Una cosquilla en el plexo solar, cada vez que entro en la red, como el agua del manantial, agua que corre, agua que nunca se cubre. Caben un clito del ancho del mar, ya ni el oriente es lejano, bienvenida a la diversidad, más vale cien pájaros volaron, de pájaro en mano, mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno, la alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro, mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno, la alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro. Ya no me asusto por lo que vendrá, pisando el freno se sufre, yo me suelto en el manantial, el agua que corre, agua que nunca se sube, y si la gente se acerca más, se pierde el miedo a lo raro, yo confío en la diversidad, más vale cien pájaros volaron, que pájaro en mano, mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno, la alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro. La alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro. La alegría 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 es el futuro. Siente la esperanza, la esperanza es el futuro.